Conan sin duda es uno de los luchadores extranjeros con más impacto en la lucha libre mexicana. Un luchador que tuvo una vida difícil en su infancia, siendo un inmigrante cubano en los Estados Unidos. Que fue miembro del ejército de ese país y fue a la guerra. Que también tuvo un paso como físico-culturista. Y que después se convirtió en una estrella de la lucha libre nacional. Pasando por empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA y la UWA. Además de empresas como Promo Azteca, la WWF, la WCW, Impact Wrestling y más. Es por eso que la figura de Conan siempre ha estado sujeta a la polémica y la controversia. Pero sin duda en los últimos tiempos se ha hablado en demasía de este personaje. De rencillas, discusiones, peleas que tuvieron luchadores contra Conan. Así que el día de hoy revisaremos algunos casos de estos luchadores. A los cuales Conan le hizo la vida imposible. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se llevaban tan mal? ¿Qué les hizo Conan? ¿Cómo respondieron estos luchadores? ¿Y cómo la relación actual entre los involucrados? Una de las polémicas más importantes que se suscitaron alrededor. De la figura de Conan fue la que sucedió en el año 2020. Y es que la empresa Impact Wrestling TNA se presentaba en el Auditorio Fronton México en la Ciudad de México. En una función conjunta con la empresa AAA. Sin embargo, temprano y antes de esa función habría un altercado con Conan. Y es que un luchador que hasta entonces no se le conocía su identidad agredía a este luchador. Primeramente, ambos luchadores discutirían enérgicamente. Este luchador encaraba a Conan y lo retaba en múltiples ocasiones. Hasta que de repente le dio tremenda cachetada. Este video comenzó a hacerse viral en redes sociales. Pero no se sabía bien a ciertas quién había agredido a Conan. Pero posteriormente se supo que había sido psicosis. Psicosis versión número 2 de la AAA. Que también estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y fue conocido como Reaper. Poco tiempo pasaría para que el público se enterara de las razones de este ataque. Y es que psicosis mencionaba que Conan le estaba haciendo la vida imposible. Que lo mantenía sin trabajo y que la influencia de este luchador afectaba su carrera. Esta situación se salió de las manos para Conan y llegó a ser un acto real. Muchos luchadores como Fuerza Guerrera celebraron dicho ataque por parte de psicosis. Y es que hay que recordar que Fuerza Guerrera es uno de los luchadores que odia a Conan. Quiero darte una felicitación de cabrón porque reaccionaste como un hombre. No como tantos pinches marijoneses. Cada quien sabe hasta donde se deja y hasta donde permite la mediación. Pero yo la verdad es que te quiero felicitar de cabrón. Te conozco, eres un hombre trabajador, honrado, serio. Conan jamás declaró al respecto sobre esta situación. Pero psicosis si dio muchas entrevistas a varios medios de comunicación. Repitiendo una y otra vez el por qué reaccionó de esta manera. Sin embargo parece ser que todo acabó de buena forma. Se comenzó a hacer una historia ficticia de psicosis contra Conan. Y de Conan vengándose contra psicosis atacándolo despiadadamente. Posteriormente gracias a esta situación vimos a psicosis más activo en AAA. Incluso formando parte de los nuevos Vipers. Sin embargo este hecho quedó marcado como una reacción de psicosis ante una situación la cual fue provocada por Conan. De hablar y decir tanta sandez en internet pues creo que tenía que enfrentarlo ¿no? Ahora aclaro que yo no fui alevoso ni ventajoso. Porque si hubiera sido alevoso y ventajoso lo hubiera matado a trancasos ahí. Pero no soy un ser humano que voy a causarle un daño a una persona que no metió ni las manos. Otro caso similar sucedió con el luchador Juventud Guerrera. Y posiblemente es el caso más popular en relación a Conan. Y es que Juventud Guerrera y Conan tenían una relación de años. Una relación de amistad y cordialidad. Primeramente porque en los años 90 con la fundación de AAA. Conan era la máxima figura de esta compañía. Y por esos años Juventud Guerrera debutaba en esta empresa. Esta relación de amistad se fortaleció cuando Conan se fue a Estados Unidos a mediados de los 90. Y es que hay que recordar que Conan dejó a la AAA para irse a la empresa norteamericana la WCW. Una vez que Conan estuvo en esta empresa llamó a varios talentos mexicanos. Entre los que se destacaba Juventud Guerrera. Lamentablemente para ambos luchadores la empresa donde trabajaban quebró. Y ambos luchadores tenían que encontrar empleo. Juventud Guerrera regresó a México al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y trató de ayudar a Conan para que regresara a la lucha libre mexicana. Ya que dicho por Juventud Guerrera nadie quería a Conan. Y posteriormente le dio cabida en su empresa independiente la Super X. Todo esto sirvió para que Conan se posicionara nuevamente en la lucha libre nacional. Y que Antonio Peña perdonara en AAA a este luchador. Y lo volviera a meter a las filas de esta empresa. Parecía entonces que ambos luchadores se llevaban bien. Así que Juventud Guerrera se fue a Estados Unidos otra vez a la empresa WWE. Pero al poco tiempo regresaría a la AAA. Pero al parecer Conan no estaría tan contento con esta situación. Y es que Juventud Guerrera se había arreglado con los directivos de AAA. Y a Conan no le gustó esto porque se habrían saltado su figura como autoridad de esta empresa. Además de que tenía discrepancias con Juventud por algunas declaraciones en contra de Rey Misterio. Y hay que recordar que Rey Misterio es amigo de Conan. El año 2009 marcaría un antes y un después para Conan y Juventud. Y es que Juvie regresaría a la AAA en Tampico, Tamaulipas en el Domo de la Muerte. Pero fue recibido de mala manera por los luchadores que eran sus rivales. Ya que se ensañaron contra Juventud Guerrera durante la lucha. Y es que lo golpearon en demasía. Había un rumor que mencionaba que Conan hizo todo esto. Que mandó a todos los luchadores para que le dieran una calentadita a Juventud. Pero Juventud Guerrera confirmó años después esta versión. Sin embargo no todo se quedó ahí. Al término de la lucha y después de ser brutalmente golpeado por sus rivales. Juventud Guerrera en los vestidores encontró sus cosas llenas de excremento humano. Por lo cual fue a reclamarle a Conan. Pero fue brutalmente golpeado por este luchador junto con Jack Evans. Las heridas fueron de tal magnitud que Juventud Guerrera tuvo que pasar por el quirófano. Por esta situación Juventud demandó a Conan y Jack Evans. Sin embargo esta demanda no tuvo consecuencias legales. Y peor aún Conan se burló de Juventud en triple A. Conmigo ya no le llores a la prensa. Súbete a ring y enpruntate conmigo cobarde. Esto que me hiciste no se va a quedar así. Se me va a poner morado. Pero además mi novia Lizy está muy enojado consigo. Eso no se vale porque eres un cobarde. Juventud volvería a salir de la caravana pero años más tarde regresaría. Y aparentemente habría limado asperezas con Conan. Y es que años después se les veía juntos en el circuito independiente. Pero parece ser que esta enemistad sigue ocurriendo en la actualidad. Ya que Juventud Guerrera ha vuelto a hablar de este tema recientemente. Aunque con una nueva filosofía de vida. Ya que menciona que Conan tendría que ser juzgado y perdonado por Dios. Que le ha hecho mucho daño a la gente. Y que es un cáncer para la lucha libre. Y es que sin duda una situación así es muy complicada de olvidar. Te pusiste de acuerdo con las personas, con los compañeros. La lucha libre, la bendita lucha libre se respeta. Y le has tirado mierda siempre. Porque así como me has juzgado. Cuando estés allá arriba. Le pido a Dios que te perdone. El mejor luchador del mundo, Pedro el malo, el pirata Morgan. Fue otro de los luchadores que tiene una fuerte enemistad con Conan. Que incluso sigue hasta tiempos recientes. Y es que el pirata Morgan declaró que quisiera regresar a AAA para retirarse. Esto porque tiene buena relación con Dorian Roldán. Pero que el único impedimento es Conan. Que cuando Conan muriera, él regresaría a la empresa. Pero pocos saben cuál fue la causa de esta mala relación. Y es que en una entrevista para este portal. El pirata Morgan confesó que fue lo que pasó. Y es que mencionaba que Conan era un luchador envidioso y chismoso. Y es que esto lo decía el pirata Morgan cuando se encontró con este luchador en AAA. También mencionó que a Conan le gustaba perjudicar a sus compañeros. Y uno de ellos era el pirata Morgan. Incluso menciona que se llegó a manotear con este luchador. Pero que luchadores como Psicosis y L.A. Parr evitaron esta pelea. Tiempo después, el pirata Morgan tuvo una conversación con Conan. Donde Conan trató de limar asperezas con el mejor luchador del mundo. Pero el pirata Morgan le dejó bien claro que no quería que se metiera con él. Ni para bien, ni para mal. Y que en la actualidad lo saluda, pero que literalmente no le agrada para nada. Esto por la situación que vivió en la AAA. Como sale al frente y yo inclusive no tengo buena relación con Conan. Porque es un vato que le gusta que lo estén alabando. Y yo es lo que menos tengo. Entonces es muy difícil. Mientras este Conan, ya nomás que se muera, no tarda. Yo creo que ya un riñón y creo que es más lo de la presión y las patas y eso. Pero si se muere, pues a lo mejor el pirata Morgan estará presente. Por lo menos en su velorio. En pleno 2023 se desataría una polémica con otro luchador en una situación similar a la de Juventud Guerrera. Y es que todos saben que Latin Lover abrió la caja de Pandora y confesó en el podcast de Vampiro Canadiense varias cosas de Conan. Como por ejemplo que este luchador trató de truncar y bloquear su carrera. Reclamándole por varios movimientos que hacía contra Kanek. Porque para Conan, este luchador Latin Lover se quería lucir. Así que comenzó a hostigarlo a más no poder. Condicionaba a los promotores de que si la figura de Latin estaba en una función, él no se presentaría a la misma. Pero la gota que derramó el vaso fue que también le puso excremento a las botas de Latin Lover en vestidores. Latin Lover mencionó que llegó el punto de que se fueron a los golpes. Y que Conan le pidió posteriormente disculpas. Disculpas que no creyó del todo Latin Lover. Y es que Latin dice que posteriormente a esto, Conan siguió hablando mal y siguió bloqueándolo de la lucha libre. A pesar de eso, Conan declaró que absolutamente nada de lo que dijo Latin era verdad. Pero existen antecedentes como el de juventud. Hoy en día, ninguno de los luchadores ha aclarado cuál es su relación. Sobre todo porque en 2022, en Triple Manía número 30 de Monterrey, ambos luchadores pues tuvieron que compartir vestidores. Esto por el homenaje que le hicieron a Latin Lover. Así que seguramente en el futuro sabremos más de estas dos figuras. Y obviamente del conflicto que tienen o tuvieron en la lucha libre. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estas situaciones, de estos altercados que tuvo Conan? ¿Crees que realmente fueron justas las causas que tuvo Conan para hacer esto? ¿Crees que estuvo bien que los luchadores se defendieran? ¿Y por qué crees que Conan hacía todo esto? Quiero que me dejes tus comentarios aquí en la caja de comentarios. Déjame tu like si es que te gustó este video. Porque me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y eso apoyaría para que yo pudiera hacer más contenido de este tipo. No olvides suscribirte, activar la campanita y seguir todo lo que subimos en este canal. Yo soy PTM, hasta luego.